Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Ahí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé mientras te llevara en tu viaje Aquellas ilusiones que de niños nos curamos Todos los clientes los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no tuve que sería de tu vida Desde entonces no tuve si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvía Llorando de ir de espalda y no les pude decir nada Ayer que regresaste al pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después les pregunté a la luna Me dio la espalda, intentó juntarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amaste Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y que sigan volando compadre Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a tu vida Y estoy triste Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Me entonaré por ti Y en mi campo triste nos conoce Me llora de triste Y cuando recuerde que estoy solo Al recordar que a verme Se en los brazos de aquel otro Me pregunto si aún no te salgo de mi vida En tu memoria vive Aquel amor de tantos años Aquel tanto que siempre te quiso desde niño Me llora porque el amor de tu vida se ha casado Entre el tiempo y se aleja Y en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mi pena Un día recibí tu carta Quise leerla y era un hoje en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo